Su frase favorita era Que me odien, con tal de que me teman En otras ocasiones, cuando hablaba con los dioses Porque él era un privilegiado, tenía esa suerte, tenía esa facultad Ese don, el de hablar con los dioses Eso es al menos lo que mantuvo durante toda su vida, su efímera vida Le decía al propio, al mismísimo Júpiter Capitalino Le decía a Júpiter No es un papel ni sobre actúo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!